Yo les tomé uno acá en el jardín Ahí va. Una, dos, voltean acá todos bien sonrientes. Una, dos, tres. Otra, dos, tres. Se busca. Muy bien. Daniel Alejandro. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿De qué parroquia vienes? De San Gerardo. ¿Cuál fue, qué fue lo que a ti te movió para pedirle a tus papás que te dejen ingresar al seminario, probar esta experiencia? La llamada de Dios. A ver tú, ¿cuál es tu nombre? Pablo Puente Segura. ¿Qué edad tienes? Doce años. Doce años. ¿De qué parroquia vienes? San José Obrero. Bueno. ¿Qué fue lo que a ti te movió para que, pues siendo tan jovencito, ya quieras ingresar al seminario? Me gustó la llamada de Dios para ser vocacional, para buscar mi vocación. ¿Pero qué sientes? Por ejemplo, cuando vas a misa, ¿qué es lo que tú sientes? Paz. Paz. ¿Tú crees que sí llegues a permanecer, pasar las pruebas que te pongan ahí en el seminario? ¿Qué es lo que hasta ahorita, cuánto tiempo llevas en el seminario? Ahorita nomás un día. ¿Un día? Sí. ¿Y cómo te has sentido? Bien. Bien. ¿Extrañas algo de tu casa, algo que no hagas dentro del seminario y que sí lo haces en tu casa? A mi familia. ¿A tu familia? ¿A quién dejaste? A toda mi familia. Sí, pero por ejemplo, ¿quiénes son tu familia? Mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿Qué fue lo que te dijeron tus papás cuando les dijiste, me quiero ir al seminario? Me apoyaron y me dijeron que si quería ir, que ellos me llamaban. ¿Tus papás van a la iglesia muy seguido? Sí. Sí. ¿No te sientes triste así de dejarlos? Un poco, a veces, pero... ¿Y cómo te consuelas? O sea, ya dentro del seminario, ya viendo que no está tu cuarto, tu casa, tu familia... Pues, dejo de pensar y me pongo a rezar para que no me sienta tan triste. ¿Rezas? ¿Hecho? Bueno. Pues, te agradezco mucho algo que quieras agregar, decirle a los niños de tu edad. Que si quieren ser sacerdotes, pueden enseñar ese camino, y es un camino de felicidad. ¿Tú quieres regresar en agosto al seminario? ¿En qué escuela estás? En Vicente de Arana. ¡Falta él! ¡Ya, ya, se va a acabar mi belleza! ¡Ya, ya, se va a acabar mi belleza! Gracias.